El detalle que faltaba Después de muchos años, las comunidades de Buenavista cuentan con todos los servicios básicos. Ahora, la energía eléctrica llega gracias a las gestiones del gobernador Rubén Costas y del alcalde Vladimir Chávez. La energía eléctrica no solo es para que vivamos bien, es también para progresar, es para que pongamos motores, es para que podamos microempresas, es para que podamos generar producción. Un sueño anhelado por todos los comunarios de la zona. Como comunario me siento muy contento y muy feliz. Y yo creo que no solamente yo, sino que todos los compañeros que están aquí presentes y agradecerles como se les merece. Muchísimas gracias al gobernador y al capitán Vladimir Chávez. Once comunidades de nuestro municipio ahora contarán con este servicio que mejora la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Agradecer a toda la gente que ha participado de las diferentes comunidades. El gobernador ha cumplido con todos nosotros los buenavisteños, con todos los comunarios. Y bueno, siempre aquí este alcalde apoyando todas esas políticas públicas que solamente tienen la finalidad de luchar directamente contra la pobreza. Buena Vista avanza a pasos agigantados. ¡Bravo! El detalle que faltaba.